Yo no sé cómo voy a ser sin ti Esta semana que no estás aquí Sin tu piel Cómo conformar mi piel Esta semana que no estás aquí Oh, tal vez estarás tan bien Solo en tu cuarto Con la misma sed Sin dormir este amanecer Sin mis caricias Pensando en volver Yo no sé Cómo voy a ser sin ti Esta semana que no estás aquí Sin tu piel Cómo conformar mi piel Esta semana que no estás aquí Oh, tal vez estarás también Solo en tu cuarto Con la misma sed Sin dormir este amanecer Sin mis caricias Sin mis caricias Pensando en volver Pensando en volver Sin mis caricias Sin mis caricias Pensando en volver Sin mis caricias Gracias.